Música Muy buenas chicos estamos de nuevo Minecraft Patreos un nuevo mod pro Minecraft 1.8 Llamado Fast Leaf Decay Funciona con 4G así que no olvidéis dejarlo e instalarlo Y aparte tengo que avisar de que no es compatible Con el anterior mod que traje De la 1.8 de Custom Backgrounds Entonces bueno Que es lo que hace este mod Cuando talamos un árbol Vais a ver que bueno cuando se queda sin madera Vais a ver que este mod lo que hace Es que las hojas caigan rapidísimo Como veis se tala super rápido Pero tiene un contra que realmente No se si es un contra o igual puede ser Un op a jugar en modo hardcore Porque Los árboles que se han cargado son estos vale Pero cuando miramos alrededor Fijaos Está el mundo completamente vacío De árboles al menos esta parte eh Cuando he visto que esto estaba así Digo oh dios mio que ha pasado Pero me he dado cuenta de claro El mod lo acabo de cargar También como veis Eh Esto es un mundo recién cargado Ha hecho que Bueno Como veis esto vale Estas cositas que Que está corrompiendo el mundo Pues también aparecen Y después pues si que aparecen Algunos árboles No sé si aquí También afectará Por ejemplo Si yo quitara los árboles de aquí Vamos a mirarlo de todas formas Pues yo por ejemplo Dejo esto sin Sin madera Que luego ocurrirá A ver a ver a ver Vamos a hacer Esto chicos A ver cuanto tarda en caer También Las hojas de este árbol Ahora que lo dejamos sin madera Bueno pues Tarda cero coma eh La cosa es Hay partes en las que nos encontramos Esto Y la verdad es que Está chulo Pero es que parece un bioma Totalmente diferente Cuando los árboles están así eh Está bastante guay la verdad Pero bueno Que es un bug realmente Del mod Que ya se solucionará Que Bueno en principio pues Esta si Que si queréis jugar así Pues perfecto Pero si no queréis jugar Pues esperáis un par de días Un par de semanas o así No creo que tampoco tarde tanto Y podéis tener el Podéis tener el mod de nuevo Pues bien ¿No? Bien hecho Y además sin incompatibilidades Supongo yo Porque ahora mismo Hay tantas incompatibilidades Porque Forgep para 1.8 Acaba de salir Los mods que están saliendo ahora Son muy sencillitos Para que pues No pasen estas cosas Pero aún así pasan Así que Bueno Supongo que con el tiempo Se irá solucionando estos problemas Y se podrá ir Bueno Pues viendo todo esto Bien supongo Y sin Sin corromperse Supongo ¿No? Entonces Bueno chicos Este es el mod Espero que os haya gustado Un montón Que sea tan cortito No sé cuánto llevo grabando Pero bueno Si os ha gustado Podéis pulsar like Y favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.